Salvamento Marítimo ha rescatado a nueve personas de una patera localizada al sur de la costa de Cartagena. Algunas de ellas, Ana Navarro, con síntomas de hipotermia. Sí, un yate avistaba una embarcación de fibra con varias personas a 30 millas al sur de Cartagena. Enseguida daba el aviso y se movilizaba a Salvamar Drago, que ha sido quien ha podido rescatarlos. Según la ONG Centro Internacional para la Identificación de Migrantes Desaparecidos, en total había 13 personas en la patera que llevaban 10 días a la deriva. Desde esa organización afirman que en ese tiempo cuatro personas fallecieron y fueron arrojadas al mar. Se trataría de dos jóvenes, una mujer y también una niña de ocho años. Todos ellos son de nacionalidad argelina. Estamos a la espera de más información, aunque lo que sí sabemos es que algunos de los supervivientes han sido trasladados hasta aquí al CATE, mientras que otros han sido acogidos por diferentes ONGs como parte del Sistema Nacional de Acogida del Ministerio.